La Universidad de México La Universidad de México La Universidad de México La Universidad de México Están teniendo dinero Acá allá está Acá estaba La enfermería y todo eso Entonces, acá se traigan Presos políticos y demás Todo era acá adentro, acá dice la vieja que os voy a demostrar. Y el museo está todo acá. Y esto es muy viejo por lo que no va a ser viejo. Y el museo está todo acá. Y esa escalerita, ¿dónde va? En las mujeres. ¿Las mujeres estaban ahí? ¿Las mujeres están ahí? ¿Nada? Seguimos todos los años, ¿quiénes descampan? Seguimos en las mujeres. Vamos a cambiar. 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 Vamos a cambiar.